Esa es la canción de la abuelita Ay, yo tenía un hermanito Que se llamaba Maldonito Que le gustaba una abuelita Que se llamaba Emelichita Y una vez vieja nos venía Desde que se volvían los otros Olé, olé Y cada vez que se las tiraba Ahí venía mi abuelita Y una vez vieja nos venía Y cada vez que se las tiraba Ahí venía mi abuelita Y una vez vieja nos venía La abuelita La abuelita La abuelita La abuelita La abuelita Que le gustaba Que se llamaba Emelichita Mi hermano se la llevaba La casa de la abuelita Mi hermano se la llevaba La casa de la abuelita Mi hermano se la llevaba La casa de la abuelita Mi hermano se la llevaba La abuelita La abuelita La aburrita La aburrita La aburrita No lo pierdas. No lo pierdas, no lo pierdas. No lo pierdas. No pierdas. A la local music. Oye, mijito, suéltame la burrita. Oh, 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 oh. A la local music. A los DIA Productions. Viste.